Jimena, qué gusto verte, estás tan linda como siempre. Gracias. Y tú también, Norma, ¿qué gustas? Pues claro que tenías que estar metiendo tus narices en mis asuntos, ¿no es cierto, hermanito? Ya te pusiste de acuerdo con Leandro para que me disfracen de monigote. Juancho, ¿uno se viste de novio solo una vez en la vida? ¿O qué, mi Leandro? Claro, bueno, Norma, vamos a ultimar detalles, todo tiene que quedar perfecto. Todo, mira, hay que tomarte la vida. Jimena, ¿podemos hablar un momento? No, lo siguiente es que quiero ayudarle a mi hermana a escoger el vestido. Jimena, si quieres, por mí no te preocupes, quédate. Jimena, la verdad estoy tan entusiasmado con la boda de Juan que pues hasta me provocaría casarme otra vez. Cuando quieras, me avisas y lo haces. Quiero decir contigo. Se supone que estamos separándonos, ¿no? Pues hace siglos y no veo al abogado que me ibas a enviar. Y la verdad, Jimena, yo tampoco tengo interés en hacerlo. Jimena, 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 ven acá. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes que no quiero hablar de eso ahora? Es que estoy un poco nerviosa con todo esto del matrimonio de Norma. Te lo repito, sí, es mejor que no hablemos de su amor. Solo respóndeme algo. Tengo esperanzas. Posiblemente. Mucho más de lo que te imagines. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién me abandonará después de Norma? Tú, ¿no es cierto? ¿Por qué lo dices? Te veo viviendo con Oscar. ¿Te... ¿Te mortificarías si yo vuelvo con él? Ese no es mi problema. No pienso entrometerme. Al fin y al cabo, tú eres su esposa. Y no te veo muy animada en separarte. No, mamá. No tengo deseos de separarme. Tienes toda la razón. No. Ay, cuidado. que no nos vayan a ver. ¿Cuál es el misterio? Ay, tranquila, que ya lo vas a ver. Ay, bueno, ya, Dominga. Dígame de una vez por todas qué es lo que pasa. Ay, ven. Venga y no pregunte más. Estoy segura que le va a interesar. Ay, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás capaz de meterte aquí? Eres un irresponsable. Pues estoy cansado de esperar que la casualidad nos una para poder vernos. ¿Cómo la ves? Ay, ¿quieres que sea ni un problema si mamá llega a descubrirte? Jimena, de cualquier manera quiero que definamos esta situación de una vez por todas. Ah, ya veo. Resulta que ahora vienes a presionarme, claro, como todo tiene que ser cuando al señor se le dé la gana. Pues te recuerdo que tú fuiste quien me dio esperanzas y me robó que te esperara. Pero es que eso lo hice por lástima. No estaba hablando en serio. Pues la verdad me conmueve lo compasiva que eres. ¿Y sabes qué? Pues yo no puedo estar viviendo de promesas. Un hombre verdadero como yo necesita estar al lado de una mujer. ¿Cómo la ves? Ya. Ya veo para dónde vas. ¿Y es que eso es lo único que te preocupa? Pues sí, pues sí. Necesito saber si cuento contigo o no. Y si no, ¿qué? Pues, pues no sabes de lo que soy capaz. Te recuerdo que no eres la única mujer en el mundo, ¿eh? Y ante un tipo con este estilazo y este porte y muy bien puesto socialmente, pues, soy muy atractivo para las solteras, casadas, viudas y divorciadas. ¿Sabes qué? Me devoran con su mirada y se derriten por mí. Sí, pues, ¿por qué no corres detrás de tus solteras, casadas, viudas y divorciadas que se derriten por ti? Corre. Porque de mí no vas a obtener absolutamente nada. Jimena, por favor, espera. ¿Y para qué? No tenemos nada que hablar. No sabes muy bien que no es cierto que tú eres la única que me. Te haré eso. ¿Y de verdad se derriten por ti? Pues, sí se derriten, pero lo único que quiero es que se derritas es esto. Pues, ¿cómo te parece que a mí me pasa lo mismo? Muchos hombres me persiguen. No, es que, ¿tú te acuerdas cómo se ponían todos en los comerciales de Indian Savage? No, y esos modelos sí que eran guapos, atractivos y fuertes. ¿Pues, sabes qué? Quédate con todos esos tipos porque la verdad poco me importa. Pero el único que realmente me importa eres tú. Entonces ya no peleemos más y volvamos a ser los de antes, ¿sí? ¿No era conmigo? Sí, sí. Eso es lo que más deseo. Pues, pues entonces está conmigo y mudémonos a la hacienda a fin de cuentas que importa, ¿no? Somos marido y mujer y pues perdemos nuestro tiempo estando separados. Pero ahora no es el momento cuando Juan y Norma se casen y voy a vivir contigo. ¿Te parece un amor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pues nada, sin ver qué. Pero como una de adelantito, ¿sí? Un anticipo, por favor. Es que estoy muy desesperito y necesito de ti. ¿Qué? Sí. No, no, no. Un momentito. Es que soy lo único que quieres, ¿no? Claro. Con razón vienes a arrugarme y decirme que vuelve contigo. ¿Qué creíste? Que con dos besitos me vas a convencer. Pues no, señor. Estás muy equivocado. Está bien. Está bien. No voy a insistir. ¿Está bien? ¡Alto ahí! ¿Y me piensas dejar así? Pues no te entiendo. ¿Quieres que me vaya, no? ¿Y no vas a insistir? ¿No vas a insistir? ¿Ni siquiera un poquito?